¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer video de este canal, yo soy Misa Ahora mismo estoy en una montaña rusa o en algún otro lugar, no lo sé Y para celebrar el primer video del canal me voy a comer un plátano Y ya, eso es todo ¡Wow! Esto sí que fue intenso, espero les haya gustado este video Recuerden suscribirse, darle like a este video para que vean más videos como este video Y pues ya, es todo ¿Cómo acaba el video? ¿Por qué XD? Se hacen toda la boca Guajajajaja, soy un alien y tengo un arma, ya valieron madre todos, XDDDD No mames ¿Esa es una bestruz conduciendo un convertible?